A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde, una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde, lo demás no era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde, el viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde, el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde, ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde, y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde, comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde, en las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde, y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde, cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida, a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, un ataúd con ruedas es la cama, a las 5 de la tarde, huesos y flautas suenan en su oído, a las 5 de la tarde, el toro ya mugía por su frente, a las 5 de la tarde, el cuarto se irisaba de agonía, a las 5 de la tarde, a lo lejos ya viene la gangrena, a las 5 de la tarde, trompa de lirio por las verdes ingles, a las 5 de la tarde, las heridas quemaban como soles, a las 5 de la tarde, y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, ay, que terribles 5 de la tarde, eran las 5 en todos los relojes, eran las 5 en sombra de la tarde.